La prevención y atención a las adicciones, al igual que las acciones para reducir la demanda de drogas tanto lícitas como ilícitas, constituyen una tarea impostergable y una de las más altas prioridades del gobierno de la República, afirmó la secretaria de Salud, Mercedes Juan, a inaugurar el Congreso Internacional Políticas Públicas para la Atención de Adicciones. Mercedes Juan subrayó que las adicciones deben abordarse bajo un enfoque de derechos humanos y determinantes sociales y atenderse de manera integral y multisectorial, fortaleciendo y optimizando los esfuerzos y recursos en el ámbito público, social y privado. Subrayó que la Secretaría de Salud es el órgano rector en la coordinación de las acciones para reducir la prevalencia en el consumo de sustancias adictivas, las cuales se pondrán en marcha en estrecha vinculación con los estados, municipios y la sociedad en general. Detalló que en la dependencia a su cargo, a través del Consejo Nacional contra las Adicciones, ha promovido una mejor coordinación entre las instituciones públicas del gobierno de la República para articular las acciones dirigidas a la prevención, atención y control de las adicciones. La titular de la Secretaría de Salud insistió en la importancia de fortalecer la política de prevención para evitar que más niños, jóvenes y mujeres caigan en las adicciones y se afecte a las familias, y en esta tarea resaltó la colaboración de los Centros de Integración Juvenil. Cabe mencionar que a través de los 335 Centros de Atención Primaria en las Adicciones, instalados en todo el país, se ha otorgado 57.000 consultas de primera vez a consumidores de sustancias adictivas. En materia de prevención comunitaria, se han conformado redes de acción que promueven actividades alternativas al consumo, como talleres, conferencias, actividades deportivas y culturales, en los que han participado más de 2 millones de adolescentes. A su vez, el Comisionado Nacional contra las Adicciones, Fernando Canovalle, subrayó que las adicciones tienen que verse como enfermedades y no criminalizar a quienes padecen este problema. Por el contrario, dijo, se deben buscar su reinserción social. Informo para Nuestra Vicionoticias, Héctor Tapia.